Pablo Campos, catalán, y carabinero Hugo Arrebol Gallardo. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio Ingeniero Jorge Alessandro, a cargo del cabo primero, Armin Molina Nulo. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio Diego Thompson, a cargo del carabinero Rodrigo Araya Cornejo. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio Diego González, a cargo del carabinero Ricardo Abrego Acevedo, y a cargo de sus profesores. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio Osvaldo Correa Buensalida, a cargo del carabinero Gerardo Rivas Figueroa, y a cargo de su profesora. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio República de los Estados Unidos, a cargo del carabinero Luis Lagos Bravo, y a cargo del profesor Gerardo. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio Los Tristales, a cargo del carabinero Cristian Sepúlveda Jiménez, y su profesora a cargo. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio La Obra, a cargo del carabinero Marcelo Hernández Rielme. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio El Porvenir, a cargo del carabinero Milton Silva González. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio Milagos de Marcan, a cargo del profesor Gerardo. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio Pablo Neruda, a cargo del carabinero Claudio Bucamán, y su profesora Gerardo. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio Simón Bolívar, de fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio Simón Bolívar, a cargo del carabinero Luis Villazaque, y su profesora Monidora. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio San Ramón Bonacos, a cargo del carabinero Pablo de Gran Rocha, y su profesor Monidora. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio San Marcos, a cargo del carabinero Luis Panrique Aravena. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio Administración y Comercio, a cargo del carabinero Rodrigo Lara Chávez, y su profesor Monidora. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio Miranda, a cargo del cabo segundo Díeter Lagos, Alcántara, y su profesora Monidora. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio Cataluña, a cargo del carabinero Alex Cárdenas Domínguez, y su profesor Monidora. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegio Palestina, a cargo del carabinero Alejandro González López, y su profesora Monidora. De fila frente a las autoridades, la brigada escolar del colegiopiano, a cargo del colegioaret a las autoridades, la brigada escolar del colegio offers que el eco transformador ya Idiotu många, la brigada escolar del colegio 입니다 a los barroqu burgues, y su profesora Monidora. De fila frente a las autoridades, la gigada escolar del colegio urge al colegiosix, seguía tomar las autoridades, la brigada escolar del colegio Minnesota. Más afronta las autoridades, la Unidad Escolar de la Escuela Especial de Cumbó, a cargo del interviniero Cristian Califina Alansidia y profesor Bolivar. Más afronta las autoridades, la Unidad Escolar del Colegio San Antonio Balmaceda, a cargo del acabo segundo, Marlene Sepúlveda Labra. Más afronta las autoridades, la Unidad Escolar del Colegio Republica de Argentina, a cargo del acabinero Elizabeth Páquez Jara y profesora monitor. Más afronta las autoridades, la Unidad Escolar del Colegio Balnegras, A cargo del Cabo II, Cristian Sepúlveda Cárdenas y profesoras y autoras. Pasa frente a las autoridades, la Brigada Escolar del Colegio Grecia, a cargo del carabinero Pizela Luengo Hernández y profesor Monitor. Pasa frente a las autoridades, la Brigada Escolar del Colegio Grecia, a cargo del Cabo II, Gerardo Mejado de Alarcón y profesora Monitor. Pasa frente a las autoridades, la Brigada Escolar del Colegio Ernesto Castro Arillano, a cargo del carabinero Daniel Fibera Aguilar y profesor Monitor. Pasa frente a las autoridades, la Brigada Escolar del Colegio España, a cargo del carabinero Jaqueline San Martín Urquiola y profesor Monitor. Pasa frente a las autoridades, la Brigada Escolar del Colegio República de Brasil, a cargo del carabinero Andrea Núñez Cartagena y profesora Monitor.